¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Hay que arreglar la banda de los carros, oiga. Hay días en los que digo que, ¿sabes qué? Hoy yo, 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 me quiero maquillar de tal manera, quiero usar tal sombra, quiero usar X, ¿no? O sea, son cosas que yo quiero hacer porque se me hinchó el ombligo. Hay días que hago videos porque les quiero enseñar algo, porque me preguntan de que, oye, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Entonces digo, ah, ¿eso es lo que quiere la gente? ¡Chinga! ¡No puede ser! Ya van dos videos, en donde se me cae la cámara. ¿What that? Si alguien tiene un trepiecito y no lo usa, me lo quiere dar, es bienvenido, oigan. Entonces, ya, me cortó la inspiración esta onda. Entonces, el video de hoy es para mí. Es lo que quería decir, que era porque yo quería hacer algo. Y lo que quiero hacer hoy es un delineado en color vino. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Y ya. Esa es mi introducción, ya me enojé. ¡Chinga! ¡Madre! Lo que voy a hacer primero es enchinar y maquillar mis pestañas, porque, de alguna manera, sí me acostumbré a hacerme mis delineados. Como que siento que es como, tipo una calle. Entonces, como que tienes, las pestañas hacia arriba te hacen como topes. Entonces, como que puedes manejar con más cuidado. Eso es lo que siento yo con mis pestañas. Ah, bueno, y otra cosa que les recomiendo es que aprendan a hacer, a enchinarse sus pestañas con cuchara. Se ve muchísimo más bonito. Tienes mayor control en la presión que le pones a las pestañas. Y creo yo que se te caen menos, la neta. Creo yo. Ok, en lo que se seca esto, me acordé que iba a hacer otro paso. Que se me olvidó. Voy a poner un poquito de bronzer. Este es de Benefit. Es el Hoola. Voy a poner un poquito de bronzer como si fuera mi transición. Y esto realmente, no como si fuera así, va a ser como una tipo transición. Y esto realmente solo va a ser para dar un poquito más de como definición al párpado. Dar un poquito más como de dimensión. Y que se vea un poquito como más producido este look. Entonces solo voy a tomar poquito. Y voy a aplicar en el área de la transición y a difuminar hacia arriba. Aunque sea un paso como bien chiquito y bien insignificante. Si hace la diferencia. Entonces, si pueden y si quieren, les recomiendo hacer este paso, la neta. Porque si como, o sea... Hay algo ahí, se ve diferente. No es como que del diario. Hoy voy a estar utilizando este labial de Diamond Beauty que se llama Black Cherry. La verdad, ya está bien viejito y está un poquito seco. Ahorita les voy a enseñar cómo lo voy a arreglar. Pero es un guindo muy oscuro. Entonces con este voy a hacer mi delineado. Y con una brochita angular. Con esta. Es de Amor Us. Y... Ya no dice el número. Pero creo, creo, creo que era la 920. No estoy segura. Solo dice Pro Makeup Angle Brow Brush. Creo que era lo que le seguía. No me acuerdo qué número es. Creo que es la número 920. De Amor Us. La neta, no sé cómo lo voy a hacer para hacerme el delineado. Porque yo siempre tengo que estar de que es súper cerca. Tengo que jalarme el ojo. Entonces... Mis dos manos se usan cuando delineo. Porque pues ni al caso que este video sea de delineado y me delineé fuera de cámara. Vean. Para empezar, lo que voy a hacer para rescatar este labial. Que neta, o sea, está súper seco. Súper, súper seco. Vean, qué asco. Pero porque ya está muy viejito. Lo que voy a hacer es que voy a poner una gotita de este Prime Oil de City Color. Obviamente este gotero no es de aquí. Se me rompió el gotero del botecito. Pero... Pues sirve. Entonces... Una gotita. Con una brochita voy como a mezclar aquí todo el sistema. Ya está un poquito más humectadito este cosito. ¿Cómo le voy a hacer, oigan? Uy, ya van dos veces que le pego. Por eso se cae. Ok, probablemente haga uno así como que lejitos. Y el segundo sí lo haga fuera de cámara pues para dejarlos como iguales o lo más parecido posibles. Entonces de directo del botecito voy a tomar producto. Pero solo con la puntita. No voy a embarrar los laterales. Entonces solo en la puntita. Voy a empezar con este ojo. Ahorita les explico lo que hago porque no puedo hablar y hacer esto al mismo tiempo. Ahorita lo arreglo con un... Un cotonete. Ok. Voy a arreglar esto. Súper rápido. Mientras lo arreglo les voy a explicar lo que hago. Yo tomo de referencia dos puntos. Mi colita de mi ceja y mi línea de agua. Entonces se hace cuenta que hacemos... Depende como la curvatura. Es como una continuación. Si mi línea de agua va por aquí pues yo de aquí sigo para arriba. ¿Me explico? Y la dirección es hacia mi colita de mi ceja. Si se acuerdan y si vieron y si no les voy a dejar el link en la cajita de descripciones. El último video en donde expliqué como hago mis cejas. Yo les puse de referencia tres puntos. De la letilla de la nariz hacia arriba. De la letilla de la nariz pasando por la mitad de mi ojo. Y de la letilla de la nariz pasando por la comisura de mis ojos. Así hago mis cejas. Ok. Entonces si haces estos tres puntos en tus dos ojitos. Debe estar lo más simétrico posible. Entonces por eso tomo en referencia la colita de mi ceja. Para hacer mi delineado. Shit. Quedó manchadito. No hay nada que unas pestañas no arreglen. Ok. Si me gusta el color. Se ve súper bonito. Fuera de cámara voy a hacer el otro. Pues porque necesito estar muy 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 cerca del espejo. Para que me queden más o menos iguales. Y regreso. Como quiera voy a tratar de medio arreglar lo que me manché ahí arriba. Ya que esté más cerca de un espejo. Ahorita vengo. La neta so far me gusta como se ve así sin la parte de abajo. Entonces hasta el momento no voy a hacer nada en la parte de abajo. Ni maquillar mis pestañas inferiores. Ni nada. Entonces en lo que seca esto. Porque es un labial indeleble. Y en teoría debe secar mate. Lo que voy a hacer es que voy a maquillar mis labios. El mismo labial en los labios. Qué bonito color. No me acordaba que me gustaba mucho este color. Ok. Y en lo que seca esto. Porque ahorita me quiero poner gloss. La neta no quiero andar mate. Porque Luis Torres ya me dijo que ya no hay que andar mates. En la vida. Ahora ya lo nuevo y lo in es usar gloss. Entonces en lo que seca esto. Voy a poner pestañas postizas. Voy a poner Face Secrets. Ilse se me olvidó el nombre totalmente. Entonces lo que voy a hacer ahorita. Voy a tomar un poquito del iluminador también de Bisú. Y con este vamos a dar un pop para que brille. Y por último voy a aplicar un poquito de gloss transparente. Este es de Profusion. Que la neta no sé dónde llegó. Apareció en mi casa un día. Y pues es el que uso. La cámara se hizo más para abajo verdad. Le pegué. Ya no la quiero mover. Voy a terminar el video aquí abajito. Oigan. Entonces ese fue el video del día de hoy. Realmente esto era para mí. Porque es algo que yo quería hacer. Si me gustó como me veo. Me voy a tomar un millón de fotos ahorita. Si les gustó este video. No olviden darle un like. Una manita arriba. Ponerme en los comentarios qué es lo que quieren ver. Si lo recrearon también. Mándenme fotos. Etiquétenme. Me encantaría verlos. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Como Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Twitter. Y en mi canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.